Mejor portero que he enfrentado a Vítor Rodríguez. Me fue contra él. Está mi santo como mundial. Daniel Alves. Daniel Alves, uno de los mejores amigos que tenga el fútbol. Bueno, que tengo un montón. No quiero todo, pero... El lleno del espejo es un nuevo tiempo. Y estoy muy feliz. Y bueno, para mí es muy bueno. Creo que Kina. Kina está rapidísimo. No es porque es para mí el mejor de... El mejor momento de vivir en el terreno de fútbol. Tengo dos que han sido de la... De los Juegos Olímpicos. Y... Creo que la remontada contra París. Ahí la sensación cuando me tengo el sexto gol. Para el video nada igual. Pero bueno, sí, es espectacular. Y el mejor momento de la temporada. Y... El mejor momento de la temporada. Por favor, estoy enfrentado. Sergio Jamos. Porque es... Muy buen central. Y... Bueno, y... Le hace gol. Y... Y... Le hace gol. Y... Él, Thiago Silva. Y al contra del italiano. Y bueno... Son dos... Que son muy buenos. Y... La del Leon francesa. Me gusta fingir. Porque el Leon... Este... Te... 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 Es... Los... Mejores. Espero que... Que consiga todo lo que quiera... Y bueno... Es un chico... Es un... Un chico... Muy buena gente. Espero que va a seleccionar weeras también. Porque... hierro. ¿El mejor recuerdo que tengo un vestuario de fútbol? No lo sé. Creo que cuando ganamos de París ahí en Barcelona, nuestro vestuario estaba completamente todos locos de ahí, todos muy contentos. Creo que fue la mejor sensación para todos. ¿La mejor música? No tengo la mejor música. Bueno, escucho un Chucky. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa el sininho para acompañar, valeu, tchau